...haciendo fila, todo el parque sur haciendo fila. Y ahora sí, voy a pedir a la gente de Estado Nacional, a la gente de la izquierda, a la gente de la derecha, y a la gente del fondo, que se venga para acá adelante. Porque me hemos vuelto a grabar este año un vídeo que lo vamos a reventar de visitas en YouTube. Así que chicos, todo el mundo de la izquierda al centro de la pista. Sobre esta canción, lo vamos a poder meter ahí otra vez a lo que vuelva a copicar. Venga, todo el mundo al centro, todo el mundo al centro, haciendo fila, cerradilla. Todo el mundo haciendo fila, cociendo al compañero por el hombro. Y ahora sí, ¿quién está preparado que levanten la mano arriba? Todo está preparado la gente de adelante, esto me preocupa. La gente de atrás está preparada, mano arriba. Ahora sí, se rodilla todo el parque sur, mano arriba, ¿quién está preparado? Al grito de paquitos nos vamos para adelante. Un poquito a la derecha. Un poquito a la izquierda. Para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Un poquito a la derecha. A la izquierda. Y un poquito para adelante. Un poquito a la izquierda. Y un poquito a la derecha. Y un poquito para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. todo el mundo quieto cerradilla, todo el mundo quieto ahora si, necesito que todo cerradilla entero levante las dos manos arriba todas las planadas del parque sur con las dos manos arriba hay que salir fotos en el vidrio cerradilla estamos preparados no se oye más fuerte cogemos al compañero por el hombro y nos vamos para atrás vamos a ir a la derecha un poquito a la izquierda y un poquito para atrás todo el mundo quieto cerradilla ahora lo vamos a poner un poquito más difícil lo vamos a poner un poquito más difícil lo vamos a poner todo el mundo mirando hacia la izquierda todo el mundo mirando hacia la izquierda Todo el mundo mirando hacia la izquierda Y vamos a meter la mano derecha por debajo de las piernas A coger la mano con el de atrás Todo el mundo Porque ahora vamos a cantar Todo el parque sur es lo que decía Que viene mamapato Pasí Que viene papapato Pasí Que vienen los pasitos Pasín, pasín, pasín A los pasitos no pisteis Pasín, pasín, pasín A los pasitos no pisteis Todo el mundo, ahora para atrás Que viene mamá cangrejo Pasar Que viene papá cangrejo Pasar Que vienen los cangretitos Pasín, pasín, pasín A los cangrejos no pisteis Pasín, pasín, pasín A los cangrejos no pisteis La última saltando Que viene mamá canguro Pasín, pasín Que vienen papá cangurro Pasín Que vienen los canguritos Pasín, pasín, pasín A los canguros no pisteis Pasín, pasín, pasín A los canguros no pisteis Todo el mundo fuerte Un aplauso en cerradilla para vosotros Y señor Ahora sí cerradilla Mirando hacia la izquierda Todo el mundo con las manos arriba Un aplauso en cerradilla para vosotros no pisteis Un aplauso en cerradilla para準 O sea, los a los canguros no pisteis porque vamos a coger al compañero por la pintura. Y ahora el grito, vamos a hacer que, ahora el grito, al norte de cadera bien fuerte va a ser de toma. Así que cerradilla, a ver cómo suena este todo bien fuerte. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vgo, dema, toma. Vamos, gola, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, cerradilla, llega el momento de hacer la última, media vuelta, todo el mundo mirando hacia el fondo, y ahora sí, cerradilla, manos arriba. Ahí va, es una chica con mi guisana aquí, abre la pieza, cerradilla, fuerte aplauso para los ojos. ¡Gracias!